Hola, soy la baticomputadora, pero pueden llamarme Penny One. Tengo autorización para reclutarlos como miembros de Nightwatch, mi nuevo programa para ayudar a Batman a detener el crimen de Gotham City. Como saben, Batman tiene acceso a la tecnología más nueva y avanzada para utilizarla a luchar contra el crimen. Al formar parte de Nightwatch, deben saber todo sobre sus artefactos. Por lo que hoy, les hablaré de uno de los objetos más complejos del arsenal de Batman. El Batimóvil. Como pueden ver, el Batimóvil es uno de los autos más resistentes que existen. Batman debe estar listo para cualquier ataque, desde arriba o abajo. Así que su vehículo tiene un armazón casi indestructible que puede resistir disparos de artillería pesada. Además, este auto tiene ventanas a prueba de balas, una gran función lograda al colocar una gruesa hoja de cristal en medio de dos capas delgadas de plástico. Esto es realmente útil. Es hora de examinar el chasis. Debajo del Batimóvil hay un sistema de suspensión de última generación que le permite a Batman atravesar cualquier terreno con facilidad. Para mayor seguridad, el Batimóvil tiene neumáticos resistentes que, en el peor de los casos, pueden rodar desinflados. Los neumáticos tienen un sistema automatizado de agarre variable que se ajusta a las condiciones húmedas secas y gélidas. Ahora, si miran adentro, notarán que Batman puede desplegar cualquiera de las armas y contramedidas únicas del auto desde la cabina. Una de estas funciones es la batigarra, que puede sujetarse a cualquier superficie. Está unida a un poderoso cabrestante mediante un cable extensible de 60 metros que puede tirar de objetos y, cuando es necesario, de criminales. La batigarra también ayuda a Batman a realizar giros cerrados a alta velocidad al sujetarla a un edificio o a las señales de tránsito. Para su defensa, el Batimóvil cuenta con un PEM o pulso electromagnético. Esto expulsa una carga eléctrica a 360 grados alrededor del auto y puede deshabilitar los circuitos del equipamiento electrónico. El Batimóvil también está equipado con un cañón sónico, un arma auditiva que emite ondas de sonido en alta frecuencia que pueden desorientar a los criminales o atacantes. Y si todo lo demás falla, los asientos de la cabina pueden eyectarse como los de los aviones de combate para escapar con rapidez y facilidad. Desde la cabina, Batman puede acceder a su servidor, la Bati computadora. Mediante comandos de voz simples, porque nunca debemos conducir distraídos, Batman puede acceder a cualquier archivo almacenado en mi base de datos. También puede darme acceso al sistema de control remoto del vehículo, por lo que yo, o cualquiera en que Batman confíe, puede conducir el Batimóvil cuando sea y donde sea. El Batimóvil tiene un motor de 12 cilindros debajo del cofre. Este potente equipo incluye un reactor y un turbo cargador, por lo que los cilindros del motor reciben más potencia por el aire y el combustible extra. Esto mejora la aceleración y la eficiencia de manejo del vehículo. Incluso reduce el humo que genera, así que el Batimóvil es un auto ecológico. Sobra decir que el Batimóvil es muy, muy rápido. Mis cálculos estiman que el auto puede alcanzar 500 kilómetros por hora, pero no me sorprendería que fuera aún más rápido. Seguramente piensan, debe ser difícil que Batman mantenga un perfil bajo con un motor tan potente. Por eso el Batimóvil tiene un modo sigilo. Esto permite que el motor funcione a su máxima capacidad haciendo menos de la mitad de ruido, por lo que el caballero de la noche puede ocultarse entre las sombras como un murciélago. Sí, nunca ha habido un auto como el Batimóvil, pero un auto es tan bueno como la persona que lo conduce. Batman es un conductor inteligente, inventivo e increíble, y todos podemos seguir su ejemplo aunque no tengamos un motor de 12 cilindros. Pueden conectarse cuando quieran para aprender más sobre la BATI tecnología en los archivos de la BATI computadora. Les recuerdo que pueden encontrar más contenido de Batman aquí en el canal DC Kids. Todos los episodios animados incluidos en estos archivos están disponibles para su descarga digital en Warner Hawk Entertainment.